Sentimiento para los latinos Se llama Estallo mi pueblo Hoy me encuentro lejos Esa es mi pueblo Donde nací ¡Canten todos! Hoy me encuentro lejos Esa es mi pueblo Donde nací Mi familia piensa que ya lo olvidé Pero no, no es así Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas que cumplir Yo quisiera regresar Pero no puedo Tengo metas que cumplir Sufro mucho Ando en sal con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro mucho Ando en sal con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Ay, mis hijos Seguro que volveré No me culpen Si solo se lo he dejado Es que quiero Para ustedes construir Muchas cosas Que mi vida yo he soñado Ay, mis hijos Seguro que volveré No me culpen Si solo se lo he dejado Es que quiero Es que quiero Para ustedes construir Muchas cosas Que mi vida yo he soñado Cantando Ay, mis hijos Seguro que volveré Yo le juro Yo le juro Que nunca lo olvidaré Buenas noches Que Dios los bendiga a todos Y que viva Santo Domingo República Dominicana Eso Vamosmonos Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!